¡A la vale, bele! ¡A la vale, bele! ¡A la vale, bele! Si no han llegado, arranquen para acá. Esto aquí está beautiful. Esto está chévere y se va a poner mejor porque yo vuelvo ahorita con más salsa que pescado, pero de ustedes recuérdense que yo solamente soy mísero. Yo soy el cantante y han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Hay tiempo para las tristezas. Vamos, cantante, comienza. ¡Suscríbete al canal!